Vamos a vivir mejor cuando nos tratemos entre nosotros mejor. Ahora, las lucas para la descentralización son específicamente para eso, para descentralizar. Así que las capitales regionales, las ciudades más populosas, van a tener que también entender a pueblitos chiquititos que tienen 200 personas y que todavía no tienen agua potable, por ejemplo, como Tapera en la región. Y así habrán otros miles de lugares. Entonces, que esto sea un trabajo desde la mano hermanable del Estado. Eso es lo que queremos. Así que estamos muy contentos por el trabajo que ha hecho todo el equipo que tiene la presidenta de Chile y que recorrieron todas las regiones. Así que agradecer por ese trabajo a la gente que entregó su opinión con toda la fuerza del mundo. Había momentos que las reuniones fueron bien acaloradas, pero nace esto que es el sentimiento de la ciudadanía plasmado en este documento.